Muy bien. A ver, ¿quién puede explicar el método de Newton y cómo se emplea? Se puede emplear para resolver ecuaciones no lineales. Impresionante. Muy, pero que muy bien. Me ha impresionado esa respuesta, sobre todo porque esta asignatura se llama ecuaciones no lineales. De acuerdo. Ahora que alguien me diga algo que no sepa. ¿Alguien? ¿Algún Albert Einstein? ¿Algún Albert? ¿Newton lo robó? ¿Disculpa? Newton lo robó. Joseph Raphson había publicado el mismo método 50 años antes. Y si el valor inicial se aleja demasiado del cero, entonces falla. Disculpa, ¿cómo te llamas? Ben. Ben Campbell. Ben. Así que Ben Campbell sugiere que Joseph Raphson fue el autor original de este método. En ese caso, ¿por qué nunca se le atribuyó? Ah, claro. Newton tenía mejor manager. Y por otro lado, después de 1700, solamente sabemos de Raphson que descubrió la cábala unos 300 años antes de Madonna. Bien, a ver, démosle a Ben la oportunidad de sumar puntos, ¿os parece? A esto lo llamaremos el problema del presentador de concursos, ¿de acuerdo? Ben, imagina que vas a concursar y se te ofrece elegir entre tres puertas distintas, ¿de acuerdo? A ver, tras una de estas puertas hay un coche nuevo. Tras las otras dos, cabras. ¿Qué puerta elegirías, Ben? ¿La número uno? La número uno. Ben, elige la puerta número uno. Ahora, el presentador, que por cierto sabe lo que hay detrás de todas las puertas, decide abrir otra puerta. Digamos que elige la número tres, tras la cual aparece una cabra. Y ahora, Ben, el presentador va y te dice, Ben, ¿sigues con la puerta número uno o la cambias por la dos? Pues, ¿de? ¿Te interesa cambiar de puerta? Sí. Espera, recuerda que el presentador sabe dónde está el coche, así que, ¿cómo sabes que no intenta engañarte? ¿Y si utiliza la psicología al revés para que elijas la cabra? Bueno, en realidad no me importaría, porque mi respuesta está basada en la estadística, en el cambio de variable. ¿Cambio de variable? ¿Te ha hecho una simple pregunta? Es que eso lo ha cambiado todo. Ilumírenos. Cuando dijo por primera vez que eligiera una puerta, tenía un 33,3% de hacer la elección certera. Pero cuando se ha abierto una de las puertas y puedo volver a elegir, ya tengo un 66,7% si elijo cambiar. Así que escojo la puerta número dos y gracias por ese 33,3% más de ventaja. Exacto. Chicos, recordad, si no sabéis qué puerta debéis abrir, siempre tened en cuenta el cambio de variable. La mayoría no cambiará de puerta por paranoia, miedo, emociones, pero el señor Campbell ha dejado sus emociones de lado y sencillamente ha permitido que la matemática meta su culo en un coche nuevo. Lo cual está mejor que esa cabra que conduces. Muy bien.